Los Mochis, sin, el 23 de mayo fue la fecha más importante para la familia Solis-Valdenebro, por el nacimiento de su hija Ivana. Dos meses después, Emanuel Solis y Nidia Guadalupe Valdenebro llegaron exprofesos desde la Ciudad de México para presentar a su bebé ante sus amistades y familiares. El festejo fue organizado por las consentidoras abuelas, Lucelena Inzunza de Valdenebro y Marilu Ortega de Solis con la ayuda de otras damas. La convivencia tuvo lugar en conocido restaurante de la ciudad, sitio al que asistieron puntuales las invitadas para conocer y llenar de buenos deseos a la nueva integré de la familia, mayor que la pequeña rodeada de sus familiares. Mayor que grupo de damas posaron para la foto del recuerdo junto a la bebé.